Comienza la cuenta regresiva para ver el gran final de Buscando a Frida, por eso te tenemos 10 cosas impactantes que pasarán en el final, así que quédate a ver este video completo para que nada te agarre de sorpresa. Número 10. Los hijos de Rafaela y Salvador terminan quedándose con Abelardo y Marcela, luego de que sus padres tuvieran un trágico final. Número 9. Se da por cerrado la investigación del secuestro y el asesinato de Frida, después de que toda la verdad saliera a la luz y los villanos pagaran por sus crímenes. Número 8. Marcela decide continuar con su esposo, adoptando a los hijos de Rafaela y Salvador y deciden continuar felices sus vidas manteniendo vivo el recuerdo de Frida. Número 7. Una duda que existe es de que Diego terminará aceptando a Antonio después de engañar a Gabriela con su mejor amigo. Número 6. El cómo saldrá Abelardo de todo esto después de que Rafaela le disparara y después de un forcejeo para salvar la vida de Ingrid. Número 5. Antonio termina con Ángel para no seguir haciéndole más daño a Gabriela, pero la duda es si Gabriela y Antonio volverán a estar juntos. Veremos qué pasa al final. Número 4. La historia cerraría con la que para muchos podría ser la gran decepción de este pilo, luego de que se sepultara toda posibilidad de que Martín y Marcela podrían quedar juntos. Número 3. Después de perderlo todo, terminar con Antonio y rechazar a la familia Pons, Ángel podría irse del país, pero no sin antes de pedirse de Antonio. Número 2. Enrique recibió las noticias de que Sasha fue asesinada por Rafaela, su ex amante, por lo que existe una duda de con quién se quedará. Número 1. Otra de las cosas o de lo más importante que por fin conoceremos es cómo será el final de Rafaela. Si terminará en prisión, condenada a cadena perpetua o en el centro psiquiátrico, como la mayoría de nosotros creemos que debería quedar. Aunque existe el rumor que ella terminará suicidándose. Siempre y cuando sufra, estaremos felices. Ahora tenemos una pregunta para ti. ¿Qué es lo que más quieres ver del final de Buscando a Frida? Déjanos un comentario ahí abajo con tu opinión. Deja un like si te gustó el video y suscríbete a nuestro canal. No te olvides de activar la campanita de notificaciones. Y dicho esto, nos vemos en la próxima.